La piratería en la industria de la televisión de paga en Latinoamérica genera pérdidas de alrededor de 3 mil millones de dólares anuales en la región. Por ello, y en busca de soluciones para la industria, se llevó a cabo la tercera fecha de la gira a antipiratería en la capital guatemalteca, en donde los participantes concluyeron que se hará un frente común para proteger la industria de la televisión latinoamericana y frenar esta práctica ilegal. El evento conocido como TTV, Summit Tour Antipiratería, se llevó a cabo luego de haberse dado la primera fecha en México y la segunda en Colombia. Para este 2016, la gira por la antipiratería en la televisión empezará en el mes de abril con sede en Chile. Para junio se llevará a cabo en Argentina. Una fecha más será en Uruguay en el mes de agosto y en Miami será en septiembre. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala. Notimex.